Alberto Bengolea está con nosotros, el ex presidente de la Comisión de Justicia y vamos a hablar de temas un poquito más serios. Muchas gracias por estar con nosotros. Son encantados, María. ¿Cómo estás? Bueno, empecemos por sus declaraciones el día de hoy, que yo me quedo un poco sorprendida. ¿Con cuál y todas? De cómo se le hace el avión al Congreso. El ministro de Defensa mandó un proyecto de ley sobre el voluntariado policial. La Comisión de Defensa lo dictamina y dice, mire, esto es inconstitucional, por una serie de razones. No lo manda al archivo. El ministro de Defensa sacó un decreto supremo y aprueba como programa lo que no aprobó en el Congreso. ¡Qué bonito! Una barbaridad, ¿no? En realidad fue el Ministerio del Interior. A ver, te cuento la historia completa de este proyecto. Cuando el premier era ministro del Interior, convocó a los congresistas de la Comisión de Defensa, entre ellos estoy yo, y nos explicó su proyecto. Su plan, claro. En ese momento fuimos tres congresistas a los que le dijimos en ese instante que estábamos en desacuerdo inmediato. Lourdes Alcorta, Lourdes Algado y Quigable. ¿Por razones legales? ¿Jurí? A ver, vayamos al tema de fondo. Lo primero es que un voluntariado policial, si cabe el término, establece una competencia desleal con el voluntariado militar. Y esto compromete a la defensa nacional. Si ya tenemos problemas con el servicio militar voluntario, van a ponerle para él un servicio policial voluntario. Más o menos el tema es así para los chicos. Miren chicos, si quieren pueden hacer servicio militar o si quieren van a hacer servicio policial, en cuyo caso van a estar sentados en una comisaría y van a ganar dinero. ¿Qué cosa es coger, chico? Entonces, eso es lo primero. Atenta contra la seguridad nacional. Lo segundo, que en el momento se hizo ver, porque en el primer proyecto lo que querían era que los reservistas tuviesen la prioridad para entrar a este servicio policial. Era decir, oye, ¿qué cosa nos están vendiendo un proyecto tipo Chávez, tipo Cuba, que quieren hacer una fuerza política con estos chicos? De ninguna manera. Hay ahí pues un tema que nos preocupa. Pero avancemos un poco más. ¿Qué significa esto? Yo estoy de acuerdo con la idea. La idea es tener más policías en la calle. Y dimos alternativas. ¿Contraten más policías? ¿Formen más policías? No, no formen más policías. Una, dos, que es lo que nosotros proponíamos. Tenemos una serie de policías que están jubilados, que todavía están en capacidad de trabajo, que visten el uniforme con honor, que conocen el trabajo y que pueden sentarse a hacer trabajo de oficina tranquilamente. Tercera opción, tenemos a los cadetes que están en formación, que tienen vocación policial y que pueden estar cumpliendo esa función. Si a cambio de eso ponemos a un chico de 18 años que tiene el colegio recién salido, que no tiene la vocación, que no conoce el trabajo. Ahora es voluntario, ¿no? Pero ¿sabes el problema? No, voluntario, pero recibe un dinero, una propina en el primer año y una propina bastante mayor en el segundo año. Pero ¿sabes el problema que nos podemos generar? Esta es la gente que va a hacer los atestados policiales. Esta es la gente que va a tener el primer contacto con el público. Lo que puede generar una serie de problemas posteriores, serios, con los procesos judiciales que puedan armarse a partir de ese atestado. Lo que pasa es que la función policial es más especializada de lo que se cree. Exactamente. Y es lo que estábamos defendiendo. Bueno, no les hicieron caso. Ya. Mandaron el proyecto, ustedes dijeron que no y se lo llevaron y ya lo hicieron. Pero te digo más. Ni siquiera se archivó el proyecto. El proyecto pasó. Todo es un proyecto dictaminado por la Comisión de Defensa, con los peros nuestros, y todavía venía la batalla en el pleno en donde íbamos a seguir oponiendo. Ah, yo pensé que estaba en el ciudadano. No, 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 es dictaminado. No, 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 es dictaminado. Lo que pasa es que iba creciendo nuestra posición y la gente iba aceptando que no era correcto. Estoy pensado, jugando la pelea en el pleno, anular este proyecto. Entonces, bien sencillo, el día jueves, en Consejo de Ministros, decidieron sacar un decreto supremo y lo hicieron. Yo no recuerdo un caso similar en donde había un proyecto dictaminado en el Congreso. Y el Ejecutivo dice, bueno, como no va a salir, podemos perder, hacemos un decreto supremo y lo sacamos. Mira, para poner un término fuerte, les metieron al gol de Huacho. Nos han sacado la vuelta. Tan sencillo como eso. Estaba para ahí, te quedaba, pa, por adentro de nuestro gol. Esto es una falta al Estado de Derecho. El Congreso de la República tiene que legislar. Como al Ejecutivo no le gusta lo que íbamos a legislar, legislaron ellos. Esto es una barbaridad, esto no se puede aceptar. Pero con un problema adicional, Rosa María, que no ha visto el Ejecutivo, que es el siguiente. Han aprobado un voluntariado policial mediante un decreto supremo. Es decir, la Policía Nacional, según la Constitución de la República, se debe a su ley. Ley orgánica, además. Ahora estamos creando policía vía decreto supremo. Todas las actividades que hagan estos policías voluntarios van a ser inconstitucionales. ¿Sabe lo que se nos puede venir en el futuro? Una serie de... O sea, van a pedir infracción al periodo de proceso. Pero le digo, este tema del rol del Congreso y cuál es su función. Es decir, imagínense, de nuevo volvemos al mismo tema. Esta vez es la función legislativa. ¿Cuándo debe legislar el Congreso? ¿Qué materias están reservadas a la ley? Es un tema bien polémico porque el Ejecutivo normalmente no lo quiere entender. Y a veces, el Legislativo tampoco. Y ahí lo voy a llevar al problema de gestores. Gestores también es un problema de discutir para qué sirve el Congreso. Pero al revés. Pero al revés. O sea, acá el Congreso quiere hacer algo que no le toca. Notes en ambos casos que fueron problemas creados por los nacionalistas. Claro. Simplemente hago la... Pero es falta de... El tema gestores es mi posición. Yo no creo que haya habido... Mira, estoy en serio. Yo no creo que haya habido ahí ánimos de corrupción o algunas cosas... Buena voluntad seguramente hay. Yo creo que ha habido buena voluntad, pero creo que ha habido error. ¿A qué se está tratando de... Es mi posición. Sé que hay opiniones que yo respeto mucho. A Vendaño, a Bairriesta, al contrario. Pero yo sí creo que acá nos lo estamos entrometiendo en una función que es del Ejecutivo y no del Legislativo. Yo he dicho lo mismo desde el primer día. Esa es mi posición. Es debatible, pero es mi posición. Pero por eso te digo, este gobierno nos está llevando al mundo al revés. El Congreso quiere hacer tareas del Ejecutivo y el Ejecutivo quiere hacer tareas del Legislativo. ¿Será por eso que anda todo complicado? ¿Será por eso que alman una bancada tan dispersa y que anda todo confundido? Están muy confundidos. Muy confundidos. Mucha confusión. Entre ellos se oponen. El tema de Madre de Dios con un congresista de la mayoría en contra del gobierno. En Cajamarca otro con un congresista de la mayoría en contra del gobierno. Pero lo de Madre de Dios es genial. Es una cosa de locos esto. Lo de Madre de Dios es lo mejor que le ha podido pasar al gobierno. El gobierno declara ilegal una actividad laboral y se van al paro. ¿No es perfecto? Ya está, pues. El objetivo logrado. Si justamente lo que quiere el gobierno es que no hagan ese trabajo y no van a hacerlo. Entonces ya no hay nada más que discutir. Muchas gracias. Pero en fin, eso es una broma. Hay confusiones que son realmente lamentables. Ahora, en el tema de la policía voluntaria, yo insisto, es un tema bien complicado. No estamos de acuerdo. Además, por la manera como se ha probado, están generando un vicio de inconstitucionalidad en los próximos procesos penales que se vengan para el futuro serios. Dentro de unos años vamos a tener procesos hasta en la Corte Internacional y vamos a venir a decir, qué barbaridad la Corte Internacional. Hoy lo advierto. Se están generando problemas serios para el futuro. Bueno, si te lo atestado, te lo hace una persona que no es policía. No está infracción al debido proceso. Ya está listo. Nulo todo. Nulo todo. Todo desde el primer día. Todo desde el primer día nulo. Listo. Es una barbaridad. Feliz el delincuente. Nosotros hemos pedido hoy día la presencia del premier para dar explicaciones sobre el caso y apenas se ha publicado en el plato, porque todavía no se ha publicado, vamos a solicitar mediante un proyecto de ley la derogatoria de ese decreto. ¿El Congreso ya acordó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!